Cuando quieras unir Bienvenidos al Casimo de Fury 4 Fury 4 Parado en la esquina, nueve líneas que me espera La vida y suerte vuelve y gira, ya no oscuro no me altera Mi casino cinco entregas, en nueve líneas que me anera No es jornada que en el mundo una medalla ya me cuelga ¿Qué es lo que se llama? 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 Fury 4 A bitch, dad's a person playing, I just need an empty chain Trappin' a hotel in a small place, let's just say I'm money and take up, come with the blood now I'll bet the world in another way, only this is Fury 4 ¡Gracias Bullying!